El avance del 55% de este proyecto se ve reflejado en cada una de las áreas que se están construyendo, con el propósito de que presten un servicio especial dirigido a los niños, las madres y todas aquellas personas que tengan que ver con la diversión y el cuidado de los menores. Una de esas sesiones estará destinada a las madres lactantes, lo que junto con los demás servicios que prestará constituyen una novedad a nivel departamental y nacional. Va a haber una plazoleta o un área para lactancia, va a haber un área también para juegos de niños y otro área para gimnasio al aire libre. Este es el primer parque del municipio donde hay un espacio para las madres, para la lactancia, para que vengan con sus hijos, sentarse y poder lactar su leche materna a su bebé. Este proyecto ha servido además para recuperar un espacio que venía siendo utilizado para la venta y consumo de estupefacientes, con lo cual se ha contribuido a mejorar la seguridad en el sector. Uy no, es un beneficio muy grande, gracias a Dios que el doctor John Ramírez hizo esa obra para sacar también los vagos y para estar todo bien. Ahorita estamos contentos porque nos va a quedar todo muy bonito. Realmente se respira ahora mejor ambiente y más que todo beneficioso para los niños. Ya hay recreación, ya hay menos vagancia, entonces estamos contentos con la obra de John Ramírez. Desde hace tres meses se dio inicio a la obra y la administración municipal espera entregarla en diciembre a la comunidad.